¡MUZIEK! Nuevamente estamos en el canal En otro video, estamos a punto de grabar Y en esta ocasión vamos a hacer algo totalmente diferente Bueno, ya lo he hecho en alguna ocasión Pero me gustaría dar un poquito más de énfasis el día de hoy Para que ustedes vayan viendo Porque es algo que a mucha gente yo sé que le va a servir Tenemos dos opciones que a continuación se las voy a mostrar Bueno, les comento un poco Tenemos estas dos opciones que están acá ¿Ya? Que son estos dos rifles que están aquí Este es el M25 Que muchos ya lo conocen Gigante Algo de peso Y tenemos el PR900 En esta ocasión tenemos el S Que es la nueva versión que llegó Y es negro ¿Ya? En escopulata de polímero igual que este Ahora, tengo los dos encargados Y ambos tengo que entregarlo con La mira y colimado Entonces, yo les pedí permiso Les dije ¿Qué? ¿Saben qué? Quiero justo grabar un video Entonces, a ver si lo armo Y le tiro algún pajarito a ver Cómo está pegando Y me dijeron que sí No había ningún problema Entonces, tenemos que armar uno de estos dos Voy a subir una foto a Instagram Que ya, de hecho, ya se subió Y ustedes van a elegir Mi Instagram es Cacería Big LeChile Entonces, ahí voy a estar interactuando Si vamos a tirar con el M25 O el PR900S El día de hoy Así que, espero su votación Y vemos qué rifle sale Mientras espero los resultados de Instagram Me gustaría mostrarles esta belleza Los gorros oficiales del canal Se me acaba de perder el mío Y bueno Me tuve que dejar otro Pero están espectaculares Así que los pueden adquirir En nuestra página web por acá Bueno, buenos días Espero que les haya gustado Las maquinitas estas Que las vean Pero yo me opto por este Que uno que es más tartita Más llanito No, esto ya Esto ya para acá Arrojaban ya Para que tenga más lucas Este no Este es más A mi alcance Mi bolsillo Este del lado acá ¿Y esto dónde lo podemos conseguir? En mi casa Disponible fuera acá Bueno La votación El ganador fue el PR900 Así que vamos a proceder A montarle la mira A su abrazadera Dejarlo bien equipado Para ir a tirarle Algunos pajaritos Papá, usted ¿Cómo va a ver eso? Me asustó ¿Y cómo lo cargó con una mano? Lo primero que tenemos que hacer Cuando nos llega Es de montar El alza mira Que para eso Se saca el tornillo Que está arriba Y después esta pieza Se desliza Hacia adelante Ahí está Vamos a instalarle La abrazadera Para el cañón Que la función Bueno Tiene varias funciones Pero una de las más visibles Es que cuando ustedes Toman el rifle de acá El cañón baja Entonces Conviene tener puesta Una de estas acá Para que el cañón no baje Aparte de que tiene su riel Para poder colocar Un bípode O alguna linterna O también otro accesorio Y le va a dar Mucha más firmeza Para instalarla Hay que retirar el cañón Y para retirar el cañón Se tienen que soltar Esos dos tornillos de ahí Y estos tres Que están acá arriba Para deslizar el cañón Hacia adelante Para instalarla Mientras Mi papá está sacando El cañón Me gustaría comentarle algo Todos saben Bueno La mayoría sabe Que nosotros vendemos Estos artículos Artículos relacionados Con la cacería Lo que más Lo que más nos Nos consultan Son por los focos Las miras grandes Las 41650 Esas miras espectaculares Para la cacería Los rifles También bombines Entonces son Son diferentes cosas Que vendemos Pero últimamente Como lo he venido diciendo En los últimos videos La gente se está haciendo pasar Por nosotros Dicen No, somos los de los videos Somos los de los videos Pero no Ustedes no se confundan Mi único número De teléfono Ningún otro número De teléfono Va a poder venderle En mi nombre Bueno Me estoy dando vuelta A lo mismo Pero el único número De teléfono Que tengo yo Para las ventas Es el que está acá abajo Así que muchos ojos Si quieren lo notan ahí Lo guardan No sé Pero ese es mi único Número de teléfono Entenderán Que muchas veces Yo salgo a grabar Mi papá tiene listo El cañón Entenderán que muchas veces Yo salgo a grabar Mi papá sale a grabar Entonces Es mi hermana La que contesta las llamadas Cuando ustedes lo llaman Cuando ustedes llaman Entonces También un poco de respeto Porque hay gente Irrespetuosa por ahí De repente Pero bueno La mayoría nos trata súper bien Así que Muchas gracias Por eso también Pero para que tengan ojo ahí Mi hermana se llama Catalina Entonces ustedes Aló Catalina Se encontrará Sebastián Y si no estoy yo Le dicen Catalina Necesito un foco Necesito una migra Necesito cualquier cosa Pero pueden hablar con ella Tranquilamente De hecho Sabe mucho más que yo Porque pasa Más Ella en la casa Que nosotros Papá ¿Le saco el cañón ya? Sí, lo tengo listo Y ya le puse la abrazadera Ah, ya le puse la abrazadera Le puse todo Sí, ahora falta apretar Mucho cuidado con esto de acá Mucho cuidado con esto de acá Porque a mi papá se le han caído Y hay que Estos se pierden Se caen en el suelo Y se hacen humo Se pierden al tiro Y alguno quiere comprar un rifle Si no lo encuentran nosotros Hagan negocio con mi hija No hay problema 100% seguro Así que no van a tener problema Exactamente Muchas veces Se hacen pasar por nosotros Por ahí Después los joden Y a mi Me intentan hacer que yo responda Por algo que yo no he vendido Así que mucho cuidado por ahí Porque nosotros Tenemos solamente ese número Para vender De hecho ¿Y si es que respondemos nosotros? Claro Nosotros sí Una vez se perdió un rifle En el trayecto Y Yo lo repuse Así que Yo, yo Se perdió un rifle en el trayecto Por Starken Así que yo lo repuse Perdí ahí el rifle Pero bueno La persona quedó contenta Y eso es lo importante Más que Él quedó contento Pero nosotros no Nosotros fuimos los que perdemos Pero no importa La idea es que los clientes Queden contentos Y bueno ¿En qué estábamos? No sé Poniendo la brazadera Poniendo la brazadera Sigo poniendo la brazadera No Acá por lo menos Nosotros entregamos con garantía Así que cualquier cosa Que le llegue a pasar Los cubre la garantía Siempre y cuando no le metan mano Al rifle O a lo que hayan comprado Vamos a continuar Que si no Lo puede aburrir Porque lo aburro mucho Cuando converso y converso Y no hago nada Bueno Aquí tenemos la mira Viene con su montura Venía Acá está la montura Con su montura Se sacan las monturas suaves La caja es de tira Y botas suaves No Las cajas Guárdenlas Siempre guárdenlas Ya Pásenme Y esta Bueno Sencillo Van puertas acá arriba Las dos Y Mucha gente las coloca Una allá La otra acá Lo correcto sería ponerla Ahí Una ahí y otra acá Que me va a parar Para colocar Ahora para montar La mira Si se fijan La mira Es demasiado Demasiado clarita Para la noche Tiene retículo iluminado Anda súper súper bien Y también el retículo Es mildot O sea Tiene los puntitos Bueno En esta ocasión El retículo mildot Esta mira de acá Ya Eso lo hace muy muy buena Para tirar Lamentablemente La cámara no es capaz De captar los mildot Pero están ahí Porque con esas miras Que no tienen ninguna línea Es muy complicado Compensar Tenemos la mira Casi instalada Como ven Queda bastante bien En el rifle Y nos faltaría El silenciador Que colocó por acá Y ya estaríamos listos Enfoca para allá Que anda una libra Un perro Nos falta colocar El silenciador Y ya estaríamos Con este rifle Para salir a cazar ¿Sabes que me veo más bonito Yo? ¡Qué horrible! ¿Cómo lo sientes De peso? ¿Cómo es? Liviano Liviano No, de verdad Este es muy liviano Sí, este Lo pueden tomar así Hay diferentes versiones De bombines Ya En esta ocasión Tenemos esta Va cambiando Mediante El tiempo Hay una que viene armada Que es el que más entrego yo Porque así se evitan De estar armando Este es el manómetro Que viene aquí Acá adentro Nos viene La manguera Las llaves Los kits de repuesto Para hacerle La primera mantención Entonces Todas estas son cosas Que ustedes tienen que guardar Y lo más importante Que todos lo pierden Es el despiche Que está acá atrás Así que mi papá Lo va a proceder A armar Bueno Va a enseñarnos Cómo se arma Porque En esta ocasión No me vieron armado El bombín Pero vamos a hacer Una demostración De cómo Es que se arma La manguera va aquí Entonces La manguera Se coloca Acá adelante Y se aprieta Tiene que apretar Con la llave que trae Tienen que apretar Así la manguera Y ahí sí se va desarrollando Y a eso sería Ahí Tienen que apretar Con la llave Todos los tornillos Para que queden fijos El manómetro Va acá arriba Apretado Siempre con la llave Apretado Porque si empieza a sonar aire Empieza a sonar aire Por ahí Es porque simplemente Está suelto O acá también Puede empezar a sonar aire Es porque hay que apretar Y nos quedaría El manguito Que se coloca Con los dos tornillos Ahí arriba Y ese sería Todo el armado Del bombín Se ve grande Pero en realidad No es tan grande Sí Mide como el porte mío 180 metros Cuando ustedes compren Un rifle El rifle que sea Bueno en este PR Que es el que más vendo yo ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero cuando les llegue Empezar a utilizar Postón a postón Papá ¿Cómo se hace eso? Se toma la palanca Se levanta un poquito Se hace para atrás Y se pone el postón Suave El postón se coloca En el espacio Que tiene ahí Ahí ¿Cierto? Entonces después Va la palanca Para adelante Baja la palanca Y ya listo Para disparar Alto Mucho cuidado Porque si ustedes Llegan hasta la mitad Y se devuelven El postón no pasa bien Entonces Siempre está al fondo Y la palanquita abajo Mucha gente la dispara Con la palanca arriba Con la palanca atrás Y me llama Me dice Ay Es que el rifle Que me vendiste No tiene fuerza Y es porque disparan Con la palanca atrás Entonces mucho cuidado ahí Por favor Dispárenlo al suelo Papá Para que vea la gente Que está saliendo el postón ¿Seguro? Justo había una señora Ahí que la maté Entonces Ya tienen más o menos Eso listo Una vez que hayan tirado Mínimo unos 100 postones Con el rifle ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí recién van a empezar A usar el cargador Entonces Me voy a poner de este lado Para que lo vean igual que yo El cargador El cargador lo tienen que tomar Con la punta hacia arriba Y girar hacia el lado izquierdo Que es el que hace girar Todo lo que está adentro ¿Se fijan? Para que haga fuerza Para que funcione Entonces quedan estos dos cachitos Entonces toman el primer postón Y tienen que girarlo Entonces lo giran Ya los dos cachitos Y el primer postón Lo ponen en ese sentido Ya Se lo ponen Y si se fijan Ya no se devuelve solo Quedó trabado Y ahora simplemente Empiezan a colocar Todos los postones Hacia abajo Se ve que están al revés del otro Pero en realidad Están en el mismo sentido Porque el otro lo pusimos Por el otro lado No sé si me expliqué bien Pero Con esto podremos disparar Hasta los siete postones Que trae el cargador ¿Se fijan? Y ahora para colocarlo Echan la palanca para atrás Retiran la pieza monotiro E introducen el cargador Que entra solamente de una manera Cuando pasen un postón Hasta el final Porque si ustedes llegan hasta ahí Y se devuelven El cargador coloca dos postones Entonces Si ustedes hacen eso Se van a pasar dos postones Que van a trabar el cañón Cuando el postón haga resistencia ahí Lo empujan un poquito atrás nomás Y bajan siempre la palanca abajo Y con eso no van a tener ningún problema Siempre con cuidado Hasta el fondo Y abajo Y es así Como en cinco Diez minutos a lo más Van a tener el rifle armado Listo Para salir a cazar Falta colimar Pero ese Tengo un video solamente dedicado Para colimar En este caso Tire cuatro postones Ya está listo para tirar El video De cómo colimar Calibrar Lo pueden pillar por acá arriba Se los voy a dejar etiquetados por ahí Para que vayan y lo ven Y vamos a comenzar Bueno Hay que comenzar cacería Vamos a ver si sale un pajarito Para tirarle Porque mi papá se lo quiere comer frito Ahora a la once Y bueno Vamos a buscar Por aquí Un tranque Entonces Vamos a ir a darle vuelta Por ahí Si sale algún sorsal Recuerden que la cuota de sorsal Es de cinco Y si tenemos suerte Podemos darle alguno El rifle está listo Lo probé Colima Bueno Cuidado bien colimado La ocupación es muy muy buena Igual que los PR900 anteriores Y vamos a comenzar Con este Video de cacería Que creo que va a ser más video De cómo armar un rifle Pero Algo vamos a hacer el día de hoy Nos quedan dos horas de luz Y vamos a comenzar Con la búsqueda De aves Vamos a ir a buscar Debajo de estos árboles A ver si encontramos algo Y mi papá creo que acaba de ver algo Ya calmado Nos falta echarle aire al rifle O sea Ya tiene Pero falta mostrarles Cómo se echa Que en un rato más Cuando se nos acabe Le vamos a ir echando Y Voy a ser súper sincero O sea Vamos a intentar grabar Todos los tiros Y si erramos algo También lo voy a mostrar Pero Para ser lo más transparente Posible Vamos a ver si pegado Porque También soy harto malo Para tirar Pero bueno Mi papá ha pegado algo allí ¿Qué tiene? No hay tirar ¿Qué vio? ¿Qué hay? Tírate ¿No la voy a tirar? Es una tórtola Ya toma Está aliciando Toma ¿Ve qué es ahí? Somos hachados Para que no me vea Mi escalera Allá Vendiendo ruido Sí, son tórtolas Me gustaría apoyarme ahí Para irnos más a la segura Muy despacio A mí no se me ocurre Andar de naranjo Cayó la primera Primer tiro Al tiro Al tiro ¿De cuántos momentos estamos aquí? Los 30 metros ¿Cómo estamos para la bala? El señor Muñoz No, 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 no se puede Vámonos para el avance Tome No me hagas tirar al cerco Don Bernardo Tome No estoy en mi parcela Aquí ¿Alguien andó? Ay, tarto Malo este cerco En realidad ¿Cómo está? Buenas Mira, grande ¿A dónde? Allá ¿Arriba? Está aquí Donde está la mano Ah, ya la vi Ya la vi Los trailers Le son mucho Ya Voló, voló Vámonos para allá Está lejos Está lejos Está lejos Oh, que ando mortal Hoy día Segundo tiro Solzana El tiro Ya, vamos al campo Este estaba más lejos ¿Cómo va? ¿Cómo va, don Bernardo? Se voló otro para allá ¿Tengo la cámara prendida o no? Luego no la tengo ni prendida Seguramente Puede que se nos vea borroso En la mira ¿Qué es lo que pasa? Que esta cámara Es complicada No Cuesta un mundo regularla Para poder grabar bien Entonces seguramente Se debe estar viendo Borroso No sé si grabé esa Pero El intento se hizo Y el rifle Dos botones Dos aciertos Hay un trucón ahí Pero eso no se les tira Y esperemos que veamos algo más Por estos árboles Pero de momento Se lo juro Dos botones Dos aciertos Andamos ¿Cómo andamos papá hoy día? Andamos más que un balazo ¿Y en la cabeza los dos o no? Sí, en la pura cabeza Rifle Rifle Recién sacado de la caja La gente compra harto este rifle Me lo piden Voy a quedar todo mojado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensé que estaba más lejos He tirado 3 postones hasta ahora Un sorzal, una tórtola Pero le re a los patos Llevamos 3 postones Nos quedan 4 postones en el cargador Y no hay más Fue lo único que trajimos No, lamentablemente no le di a los patos Hay sorzales para allá No le di a los patos Pero se fueron Ay que me caigo Es que tiré un poquito más arriba Intentando compensar Pero la compensación fue mucha Pensando que los patos estaban más lejos Y en realidad si estaban lejos pero No tanto como yo pensaba Yo creo que uno se acostumbra a un rifle Y al cambiarlo así tan de pronto igual Aunque sea el mismo modelo de rifle Debe haber alguna diferencia Porque yo estaba seguro Que esa distancia tenía que compensar Lo que compensé Pero quizás este rifle viene más Más potente y que el postón llega más lejos Entonces las compensaciones son diferentes Y bueno, le re No hay excusa que valga pero Hubiésemos estado muy muy contentos Si le hubiese dado a ese pato Yo ando del color que quiero Qué tanta cuestión Naranjo me veo más bonito No, en realidad ocupo el naranjo Porque imagínense si hubiese andado Otro cazador por allá O si hay algún cazador escondido aquí Esperando a los patos Y... Y si yo llego camuflado y no me ve Y me mata después Entonces por eso siempre que uso cosas naranjas Ya regresamos acá A la camioneta Y la verdad es que vimos A lo que le tiramos Fueron tres postones los que tiré Y como les digo estoy siendo 100% sincero De lo que estamos tirando Me quedan cuatro postones en el cargador todavía Tenemos que mostrarles cómo echarle aire Pero la verdad es que no ha bajado nada Está lleno todavía Pero de todas maneras Después lo podemos descargar Para echarle y ver cómo Para que aprendan ustedes a echarle aire Nos vamos a cambiar de zona ahora Porque ya aquí no se vio mucho más Así que nos vamos a ir a unas zonas conocidas Que tenemos Y esperemos que haya tengamos más suerte Seco Tercer tórtora de la tarde No, segunda 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 Se vuelve para el sorsal A ver que el otro de los sorsal Es que me confundo Los páscaros Con todos iguales Y un palito de leña para la casa Para que la señora lo haga los Los billos Para que lo haga los Los sorsal Ya Bueno Cuatro postones La tórtola ahora No sé si se habrá grabado Porque no tenía la cámara en la cabeza Pero bueno Cayó, nos costó harto encontrarla Y vamos a ver si cae algo más Porque ya se nos está haciendo oscuro Y no se ha visto mucho en realidad Bueno, para echarle aire lo que tenemos que hacer Papá, por favor Este es el fil de carga Que se saca Papá, sáquelo Para que la gente vea Se saca Este se saca Y este es el que viene en la caja del rifle No viene en la caja del bombín Ustedes cuando compran un bombín No trae esto Esto viene En cada rifle Porque es diferente para cada rifle Entonces Para que lo tengan en consideración Cuando compren un bombín El bombín viene sin esto Esto pertenece al rifle Se fijan Entonces eso lo colocan aquí Esto lo echan para atrás Y lo enchufan Y ahí comienzan a bombear Y se tienen que ir fijando en el manómetro de acá Bueno, en el de allá Pero este de acá es el que importa El rifle todavía tenía aire Pero estamos haciendo la demostración Para que ustedes vean Entonces cuando la aguja del bombín Llega al 20 Bueno, el 20 está acá abajo Arriba son PSI Y abajo son en bar Cuando es que llega al 20 Ustedes no pueden llegar y sacar esto Porque si no Va a... No va a explotar Pero si ya son más fuertes Lo que tienen que hacer Es despichar acá atrás Entonces le faltan unas bombiditas No, déjenlo ahí nomás Porque Con eso está bien Despichan acá atrás Abren ¡Ay que está apretado papá! Se fue el aire de acá Entonces pueden retirar Su manguera Y ahí está listo Para ir al ataque de nuevo Y enfócale para acá 35 disparos Aguanta más o menos Por carga Y este apriétalo bien Porque... Se pierde Hay gente que lo ha perdido Después viene con una sonrisa Oreja a oreja Le dice uno ¿Sabes que nos llevaba eso el rifle? Era el bombín Y se le perdió No, 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 no No lo pasemos gatos por liores Ponga aquí con el rifle Ahí, a ver De lado ¿Cayó? ¿Es bueno para tirar o no? Sí, pero te la iba Voy a buscarla No se mueva, no se mueva No se mueva No se mueva Tranquilo Si yo soy John Guay Ahí está, ahí está, ahí está Ahí lo vi En Choledia estamos Toda la producción de esta Ahí está toda la producción de la tabla Ah, de la que tengo Se jugó con la camionera Es que también se me olvida Algo poco No va a ser algo poco Aquí estamos haciéndonos pajarritos Por aquí nos vamos a ir despidiendo Con la imagen Del PR900S Con su abrazadera Para proteger el cañón Su mira 3x9x40 Bueno, esta cámara es mía En culata de polímero Esto lo hace mucho más resistente a rayones Para el agua Para que no se vaya a quebrar Y bueno Dos de los que atrapamos hoy Estos fueron los que cayeron justo aquí Donde Es mi parcela acá Exactamente Es la parcela Estos dos cayeron aquí Y el resto cayeron allá al otro lado Pero bueno Algo se hizo Y esperemos que haya sido entretenido Demasiado frío Mucho frío Este lado Allá tiene un humo para allá Y llegaron estos caballeros El más allá Sin más que decir Nos vamos a despedir por aquí Y bueno Si necesitan un rifle de esto O cualquier otro Ya lo saben Por acá está mi whatsapp Me pueden dejar un mensaje Por favor En horario prudente Si van a llamar Porque estos días Me están llamando Como a las 12 Y se enojan porque no contesto A esta hora estáis pierdo No pero imagínense Me llaman a las 12 Después me llaman a las 6 Y la verdad es que tengo que dormir también Y de hecho el resto que no estoy durmiendo Andamos haciendo cualquier lecera por ahí Así que por aquí nos podemos ir despidiendo Espero que haya sido entretenido Para la gente que va comprando Adquiriendo su rifle Vayan aprendiendo un poco O sea Para que vayan aprendiendo ellos Si no es más No es tanto Para mostrarles Para que ellos El que no sabe Para que vaya aprendiendo Para que vaya aprendiendo Nos estaríamos viendo El siguiente domingo En la siguiente casería Chau 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 Que estén bien ¿Lo probó? No puede estar mejor Esto ya suena Yo tenía que almorzar hoy día Salí ayer A mi fondo A buscar unos Unos bichitos para comer Aquí estamos Algo poco Algo poco No más Los vemos en la otra casería No sé Si van a ser de pato De jabalí No sé Pero de algo tendrá que ser No, no Puede ser unos trailers También Porque hay bastantes Y nadie los comerá Ja 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 ja